Señoras y señores, el Ministerio de Salud Pública lanza el reglamento para el funcionamiento de las comisiones de veiduría ciudadanas en salud. Durante una rueda de prensa, varias autoridades de salud ofrecieron detalles sobre la conformación de ese reglamento. Adelante. ¿Cuál es el objetivo general? Establecer los lineamientos que rigen en el ámbito de la veiduría ciudadana para la gestión de las políticas, los planes, programas y servicios de salud a nivel nacional. ¿Cuáles son los específicos? Garantizar los mecanismos para el ejercicio de la acción de veiduría ciudadana en salud y a la vez establecer los lineamientos para su desarrollo. Y el segundo sería establecer los criterios para la conformación de las comisiones de veiduría, así como las atribuciones, competencias y responsabilidades de las y los veedores ciudadanos que la integran. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Este reglamento apoya el funcionamiento de la veiduría para todo el sistema nacional de salud y su aplicación en todo el territorio nacional. El marco legal, en el ámbito se cita en los momentos legales nacionales, o sea, estamos desde la Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo y otros también instrumentos y reglamentos que se han producido, que también recoge este reglamento. Algunos términos que yo creo que son bien relevantes son los siguientes. ¿Qué es lo que ellos consideran que es una comunidad? Una comunidad, un grupo específico de personas que a menudo viven en la misma zona geográfica. ¿Qué es lo que ellos consideran que es una comunidad?